¿Están bonita? ¿Sí? ¿Para venir para el campo? Está listo un día temprano y acá nos la pasamos y luego ya nos vamos a meter. No hombre, aquí rentamos cabaña. No, pero aquí así para que los niños tengan el fin. Algo que no tenga comodidad, que anden así como les gusta. A ellos, mira. Este huerco. Que Dios no. ¿Están fresco? ¿Están fresco? ¿Están fresco? No, si le dije si me va a estar frío, le dijo no. Dad, ¿podríamos ir al agua? Sí. ¿Estamos caminando un poco? Sí. Aben. Aben I'm going. I'm going. I'm going. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!